También recibió tarjeta otro jugador de Peñarol. Gargano. Gargano. Bien. Le va a pegar Cepelini a la pelota desde la izquierda. Similar a la anterior, pero en lugar desde la derecha, desde la izquierda. Otro centro que va a caer contra el área. Defiende en el borde del área nacional. Ahí observa el árbitro también en línea. Viene Cepelini con el centro. ¡Gol! ¡Cachina! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Cachila Arias! El centro desde la izquierda lo fue a buscar en la entrada del área chica. Ramón Arias. El cabezazo de pique contra el vertical izquierdo que no pudo controlar Martín Rodríguez. Y a los siete minutos y medio pasa a ganar Peñarol. Ramón Cachila Arias. Peñarol uno. Nacional cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Un buen centro pasado que llama la atención que nadie lo defendió porque el Cachila entra bien por afuera de todo el mundo y tiene que tirarse para adelante incluso para pegarle, creo, a la pelota. Una pelota que sale mordida, no le sale muy bien, pero como va abajo al pique complica al arquero que no puede responder. Pero una desatención de la defensa, un buen centro y bueno, se cumplirá lo tuyo. O no había penales o si hay penales, hubo goles.